Joven pareja cae de una motocicleta, resultan con golpes en su integridad. Es Douglas Aguilar, portavoz de los bomberos voluntarios, quien nos amplía la información al respecto. Ida Mari López, 17. Estos jóvenes se trasladaban en una motocicleta marca Yamaha tipo Pazola, con matrícula 020 de D-Y, color negra. Según la información del paciente, perdió el equilibrio al pasar por una boya y también lo que causó era que había tierra en el lugar, lo que tuvo que perdiera el equilibrio. El paciente varón presentaba posible fractura de rótula izquierda y abrasión en el codo derecho y pequeñas abrasiones en la mano derecha. La señorita presenta posible contusión en la mano izquierda, dolor y también presenta un poco de inflamación. Los pacientes trasladaron a lo que es el Hospital Nacional de Galapa para su tratamiento respectivo. En el lugar siento presente el señor Otoniel Gómez, del cual informó a ser padre de Edgar Gómez, el cual se quedó a cargo de dicha motocicleta.